Buenas, buenas. Este es que es el número nueve, ya. Estamos por el número nueve. Pero bueno, yo no diría que es como el número nueve, porque es que el número ocho tuvo un problema técnico. Bueno, entonces va toda la audiencia como un poco preocupada, ¿no? Entonces, bueno, próximamente esos artistas que quedaron en silencio, en silencio técnico virtual, pues estarán nuevamente invitados para poder nuevamente reflexionar, compartir ahí. Bueno, el número nueve. ¿Me escuchan? Wow. Circo social. Creo que se va a ir bien el audio. ¿Ustedes nos escuchan bien? Amplio, ¿tú escuchas bien? Para pasar a que te déjale un poco más doble porque el micrófono está aquí. Sí, ok. Bueno, aquí un poco mi reflexión en este tema. Que vamos a tener el día de hoy. Buenas tardes, buenas noches para todos. Transmitiendo en Facebook, también en vivo para que lo puedan compartir. C-S-C. Compartir, socializar, circo. C-S-C. Compartir, mezclar, experimentar. Uno de mis primeros momentos de socializar fue ir a una disco a bailar salsa. Y aprendí mucho con gente de los sectores populares. Y luego fui a hacer hip hop nuevamente con zonas populares, pero con más mezclas sociales. Y luego el circo. Socializar. Y el circo social. La creatividad. Está todo mezclado y me encanta este mixto frutas. Pero lo social puede tener muchos temas. Así que hay que entender bajo contexto qué cosa es social. En cada continente social son muchas cosas diferentes. Hay que buscar la medida para tener soluciones que ayuden a... que lo que vayas a ayudar, lo que vayas a apoyar... ¿Qué sector de la población se beneficia? Y entender bien, ¿no? Ok, quiero trabajar con este sector para entender bien lo que sucede allí y cómo voy a desarrollar eso. Hablemos de este punto de vista con un artista que vivió mucho tiempo en Venezuela y en otros continentes. Un profesor y un maestro. Un profesor que tiene muchos hijos y hijas que le agradecen por formar tantos seres humanos. La imaginación constructiva. La imaginación de nuestro origen. Crear y el hacer. Temas extensos, curiosos, enriquecedores. Difícil, ¿no? Como cualquier cosa de la vida. Y delicado, pero sin duda muy hermoso. Bienvenido, Antolio. Le paso la palabra a Soribel. Y bienvenido a todos y gracias por estar acá y seguir apoyando esta plataforma. Gracias, buenas tardes. Buenas noches. Gracias, Antolio. Por tu apoyo. Y voy a leer rapidito por ahí su biografía, para los que no lo conocen. ¿Puedo decir tu nombre o puedo decir Antolio? Antonio Jesús Benítez Mateos. Formador freelance de Circo Social, Creatividad y Pedagogías Lúdicas. Estudió Biología para luego dedicarse al malabarismo profesional. Con una gran pasión por viajar, por la aventura, por la pedagogía y la creatividad. Ha desarrollado su carrera profesional promoviendo la enseñanza del arte de enseñar. Y crear por diferentes países latinoamericanos. En el seno de diferentes proyectos, convenciones, festivales, etc. Ha colaborado en el proyecto de Cirque du Mundo, Cirque du Soleil. Como formador de instructores de Circo Social en Haití, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, México, Brasil, Senegal, Camerún y muchas otras formaciones. Como freelance en Venezuela, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Canadá, México, España, Portugal, etc. Tiene su página web que se llama www.creatividadypedagogía.com donde pueden visitar. Me imagino que hay mucho material y está dando clases también online, creo. No sé si lo puedo decir. Ahí es la propaganda. Vamos a reactivar el audio. Bueno, Antolio, gracias por estar aquí. Bienvenido. Y nuestra primera preguntita, o más que pregunta, es que nos cuentes cómo llegaste a Venezuela, por qué, cuándo fue la primera vez que llegaste a Venezuela, cuánto tiempo te quedaste, cuántas veces fuiste. Y nos hables un poco de... Ya va, espera, que no se escucha. Ahora, hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena vida. Es un placer estar aquí con todos los parroquianos y parroquianas de la red internautica. Pues, ante todo, agradecer a Zoribel y a Enano por la plataforma, por su proyecto, por su dedicación y por invitarme. Pues nada, empezaremos a contar las anécdotas que la memoria nos permita recordar. Pues, yo tuve la suerte de ser invitado a una serie de festivales en Colombia en el 2001. Y ahí llegué y con la idea de quedarme tres meses, al final me quedé unos cuantos años. Por la proximidad de Venezuela y por las informaciones que me llegaban de un movimiento ya incipiente allí, de que iban a hacer una convención, de que había alguna gente haciendo circo. Pues, también por haber conocido a una chica de Colombia que estudiaba danza en Venezuela, me fui para allá en el 2002. Que ya coincidió con el primer encuentro en la sabana, no, perdón, en la sabana en Chuao, perdón. Fue el primer encuentro de Chuao, que tuve el placer de estar allí y colaborar y, bueno, nos lo pasamos súper bien y fue como la primera semilla. Ahí, luego volví a Colombia y seguí viniendo cada seis meses, cada año, iba con motivo de la convención, de otra vez de Chuao, del segundo festival, luego ya se fue a la sabana. Hasta que en el 2006 me invitaron a formar parte de un equipo pedagógico muy pequeño con el señor este, que fue director de la Escuela de Cuba. Y en el edificio este de Bella Arte, en el Moedano, se hizo un proyecto piloto de seis meses. Hubo un grupo que luego algunos se quedaron en la Compañía Nacional de Circo. Y ahí estuvimos con Niki, con el profesor cubano y algunos invitados, invitadas, que fue como unos seis meses de clase y de experimentación un poco y con esa idea de llegar a crear una escuela. Bueno, la vida siguió y eso fue en el 2006. Yo dio unas cuantas volteretas por América, me fui a estudiar a Canadá, a la Escuela Nacional de Circo, me hice formador. Seguía con ese virus del circo social por dentro, siempre intentando dar clases, ayudar, mover energía, organizar festivales, etcétera, etcétera. Y luego en el 2009-2010, creo que fue cuando empezó la Compañía Nacional de Circo, corríjanme si me equivoco las fechas, y ahí fui invitado a participar en ese proyecto, donde ya había siete profesores cubanos, algunos profesores y profesoras venezolanos, y yo que fui el invitado como internacional. Ahí, pues, fue un proyecto muy loco por muchas cosas, pero fue muy interesante. Fue un laboratorio donde los chicos y las chicas se formaban y no les daba tiempo a asimilar la información cuando ya eran artistas. Entonces, podemos discutir de ese proceso, pero yo creo que también fue interesante. No tuvieron tiempo de exigirse mucho técnicamente, porque ya tenían que darlo todo ahí en el ruedo de la Plaza de Toros, que se convertía en la pista de circo. Entonces, bueno, se consiguió montar un espectáculo, luego hubo altibajos, pasó de todo, muchas aventuras y desventuras. Y bueno, yo me desligué de ese proyecto, como en junio, y ya seguí otro rumbo. Pero bueno, antes de eso, había estado también invitado a ver, a dar algunos talleres por allí. También colaboré con Alexis, de, ¿cómo se llama? Del circo de los niños. ¿En Marquisimeto? Sí. Ok. También estuve colaborando con él. También visité la otra parte de Venezuela a este señor que tiene una escuelita, que tiene en cable, que trabaja con muy pocos alumnos, pero es un señor que venía de circo, que no me acuerdo ni cómo se llama. Que hacían cable tenso y suspensión capilar. Sí. Él se murió, creo, se murió hace unos años. Vaya, pues. En paz, descanse. Pues ahí también estuve ayudándole un poquito en algún viajito que otro. Y bueno, siempre un poco moviendo e intentando promover y compartir. Y por ese amor por Venezuela, por la cultura, por la salsa, por la geografía, por las frutas, por la Amazonía, por todo lo que tiene ese país que, vamos, a mí se me llena la boca. Estoy un poco triste, pero bueno, también contento porque todo cambia, todo pasa y se resistirá. Y ese país es lo máximo. Esperemos que vengan tiempos mejores y que puedas regresar. Claro, con muchas ganas. Para nosotros sería un placer. Yo estoy deseando que se mueva también todo para poder dar el salto de nuevo. Siempre le tengo un cariño especial a Venezuela porque fue parte, como decíamos antes, si quieres aprender, enseña. Y como he tenido la suerte de enseñar mucho, he aprendido mucho en Venezuela. Y como me fuimos como muy cargados de información y de estímulos, en fin. Para mí fue toda una aventura vital esa parte de mi vida. Y luego también cuando la compañía tuve la suerte de poder vivir allí. Porque una cosa es ir y quedarte, dar un taller, ir a un festival. Pero bueno, así conoces un poco más la idiosincrasia de Venezuela. Hay mucho que hablar, pero creo que hay que vivir en los sitios para entenderlo. Y comer arepa y tomar juguito y, en fin, bailar al son de los tambores. Y irte a Almaní a echarte una salsa. En fin. Esa sería un poco la cronología, a grosso modo. Una pregunta. Diga. ¿Dónde comenzaste? ¿Dónde fue la primera vez que tú realizaste y te estoy haciendo circo social? O circo para el pueblo, circo para el barrio, para los grupos más necesitados, para los refugiados, o grupos para compartir. Bueno, podemos partir de la etimología de circo social. Etimológicamente, para ti, ¿qué es circo social? Para Antonio. Circo social tiene dos palabras. Una es circo y otra es social. Entonces, una metodología de intervención, la palabra intervención es como de acción, como una serie de participantes, de personas, de jóvenes, que viven en una situación de riesgo social, sea por lo que sea las consecuencias que le han llevado a estar en ese riesgo. Pueden ser por pobreza, por violencia, por desplazamiento, por guerra, etc. Entonces, usamos las técnicas de circo como una metodología de acercamiento a esas personas para mejorarles una serie de habilidades emocionales a través de que aprendan circo, de las diferentes técnicas de circo. La diferencia del circo social con otras maneras de hacer circo es que lo importante no es que sean buenos con la técnica, sino que sean buenos como personas. Entonces, que desarrollen una serie de valores, como el trabajo en equipo, la escucha, la ayuda mutua, la solidaridad, el sentido de pertenencia, la identidad, se puede tocar el tema de género también. Hay toda una serie de valores que nos ayudan a la creatividad, que es muy importante, que nos van a ayudar en la vida. Entonces, el circo social ha conseguido de una manera mágica, porque el teatro lo ha hecho, el graffiti, la fotografía, la música, la danza, pero el circo, al ser un compendio de una serie de técnicas y de disciplinas, al ser tan amplio y flexible y variado, ha permitido que tenga mucho éxito. Y lo que hace 25 años era una propuesta desde Canadá y alguna propuesta por ahí suelta en alguna otra parte del mundo, ahora son más de 500 proyectos registrados, que hay unos mapas que tiene la página del circo del mundo, donde tú lo ves, clicas, y a lo mejor es una persona que da un tallercito en una sala o debajo de un árbol, pero está registrado como circo social, hasta grandes proyectos que tienen ya como una infraestructura y una burocracia importante, que siguen trabajando en el circo social. Entonces, bueno, pues ese es el circo social. Esa parte del circo, pero no se puede olvidar que una de las misiones del circo social es tocar las problemáticas sociales. Podríamos decir que el circo es la excusa para tocar esta problemática. Lo importante es el proceso, no el resultado, es como en el juego. Son más importantes los medios que los fines. ¿Y cuándo fue la primera vez que realizaste o que estoy haciendo circo social? ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Estabas en España? ¿Estabas en otro país? ¿Dónde fue exactamente esa primera vez? Mira que yo ya tenía como esas ganas, como esa intuición de que quería hacer. A mí siempre me gustó enseñar. Pero yo tuve la suerte de irme a estudiar a la escuela de Río de Janeiro, a la escuela de circo, y cuando yo llegué, el proyecto de Circo del Mundo tenía una sede allí con un partener de Río de Janeiro que se llama Cieza Roa Fuese Miña, que ya trabajaban con la comunidad. Entonces, el circo del Mundo mandó a varios instructores seis meses. Yo estaba en la escuela de circo y conocí por casualidad a uno de ellos y me invitó a visitar el proyecto de la favela. Entonces, yo fui como voluntario y le ayudaba, le daba clase a los chicos, le ayudaba a montar el show final. Y ahí fue donde empecé como a relacionarme más directamente con un proyecto que ya funcionaba. Como vosotros y como muchos artistas sociales, que podemos hablar de la palabra artista social, que es muy interesante, yo había hecho a veces funciones en barrios o en comunidades aquí en España que podían tener una realidad social un poco diferente, pero no había enseñado con continuidad ni había estado en contacto con lo que es un proyecto como de circo social. Con una población, además, me tocó, eran niños de rúa, o sea, eran niños que vivían en la calle, que olían pegamento, que no tenían familia, que se prostituían, o sea, era una realidad. Pero era muy emocionante y muy bonito, muy duro, pero muy bonito verlos como a través del desarrollo del imaginario y de tomar conciencia de su cuerpo, de valorarse, podían cambiar algunas actitudes y bueno, no puedes salvar a todos, pero sí que algunos cambiaron y yo creo que enderezaron un poco sus vidas. Hablando de la pedagogía, que es el título del conversatorio, Pedagogía y Creatividad, entremos en la pedagogía del circo social, ahí va, creo que cambia, ¿no? Depende también del país, como te quería preguntar, es diferente del circo social quizás en Europa, que en África, que en Latinoamérica, en Asia, y entonces con cada uno debes aplicar diferentes tipos de metodologías y pedagogías también, y yo creo que el que se quiera formar como pedagogo en circo social, hay una parte psicológica totalmente y de eso. Es una pregunta muy amplia, muy interesante. Sí, sí. A ver, a ver por dónde la agarro. Por no decir por dónde la cojo, porque en Sudamérica pueden tener otras connotaciones. Digamos que yo, por ejemplo, empecé de una manera autodidacta, entonces cada maestrillo tiene su librillo, como vosotros, de lo que has ido aprendiendo, intentas transmitir la información, eres un facilitador, un guía para otro, con lo que tú has aprendido, con lo que tú has sacado de esa experiencia, intentas ayudar. Pero luego tuve la suerte de formarme en la escuela esa de circo de Montreal, que podía haber sido en la de Bélgica o en otra, donde habían sacado ya una especie de metodología. Estoy hablando de circo, pero luego, cuando ya entré a trabajar más en el proyecto del circo del mundo, tenían una guía del instructor. Quiere decir que ellos tuvieron un equipo, gracias a sus recursos, que invirtieron y durante varios años elaboraron una guía que es como la Biblia, o era la Biblia del instructor. Entonces yo me empapé esa guía en francés, en inglés, en español y en portugués, y tuve la suerte de que durante unos años me sirvió de referencia para yo ir divulgando, enseñando y formando instructores. Eso es una parte, porque ahí hay una información que es muy interesante, pero hay otra que se podría discutir, que se puede usar de una manera u otra, etc. Pero yo en mi búsqueda personal y en mis ganas de aprender siempre estuve buscando referencias, desde librerías, a documentos que encontraba en internet, a clases que tomaba magistrales con alguien, a algo que me enseñaba, a algo que era ir en un libro, etc. Entonces todo eso me fue creando, fui creándome como mi pedagogía, porque creo que cada maestro tiene una manera de enseñar, porque cada uno y cada uno somos diferentes. Entonces yo, cuando trabajo en el marco de las formaciones institucionales del circo del mundo, me guiaba al principio más por la guía, pero tuve la suerte que me dieron libertad, entonces yo pude aportar mucho material. Entonces me serví de lo de la guía, de lo que me interesaba. Y es curioso, porque como a mí me apasiona la pedagogía y la creatividad, y en esas formaciones son dos de los módulos entre 14, yo empecé a dedicarle tiempo y energía a ampliar esos módulos, porque a mí siempre me había gustado enseñar. Entonces ahora, por eso llegué a desarrollar la página web y es todo un módulo de pedagogía y de creatividad. Lo que puedo decir es que es verdad que a veces enseñamos y cuando enseñamos hay un montón de cosas que hacemos de manera inconsciente, que no sabemos ponerle nombre. Y a mí lo que me ha servido estudiar y tener guías y ver escritos de pedagogía, opiniones de pedagogo, es cómo llamarle a las cosas por su nombre, que me ayuda a mí a entenderlas, me ayuda mucho a sintetizarlas y a pasárselas para que un instructor pueda usarlas. Estoy hablando desde la percepción de la información, de lo importante que es la atención, si tú quieres que alguien aprenda, de lo importante que es saber cómo funciona el ciclo de aprendizaje a nivel mental, de saber cómo la creatividad es súper importante cuando tú enseñas, de saber que la comunicación es básica. Si tú no te comunicas bien, nunca serás un buen profesor, instructor, instructora, profesora X, un buen pedagogo, un buen educador, de saber... Son muchas cosas de saber, un poco de teoría, somos cómo animar un grupo, cómo gestionar conflictos, de cómo crear un ambiente lúdico y seguro para que los participantes se sientan bien, cómo usar una metodología lúdica que el circo social para mí es el secreto, aprender jugando, que no quita que tú no enseñes técnica, pero lo enseñas de otra manera, porque tu objetivo no es que sean buenos técnicamente, sino que se lo pasen bien y a la vez que están aprendiendo se den cuenta de un montón de cosas que les van a ayudar a ser mejores en la vida. Eso se puede traducir en cómo hacer que las lecciones de circo se transformen en lecciones de vida y eso es una de las misiones, yo creo, de los objetivos más importantes del circo social. Para diferenciar lo del circo recreativo del circo profesional, donde el objetivo es formar artistas y que sean buenos en su especialidad, en su disciplina y obviamente hay una serie de emociones y de principios y de valores que se respetan también, pero no es el objetivo primordial. Mientras que nosotros en circo social queremos transformar a las personas a través del circo. Pero también han salido varios artistas del social profesionales. Sí, ¿no? Claro, hay un montón de proyectos donde la pasión, el estímulo ha sido tan grande y el placer que ellos llegan a ser instructores, formadores y artistas. Entonces, ese es uno de los objetivos que persigue el circo social, la integración socioeconómica. Que cuando la... Eso está ocurriendo en proyectos como Machincueva en México, como el circo social del sur en Argentina, como el circo del mundo, como la Tarumba, como en Zip Zap en Sudáfrica, como en Carabá, este que hay en Berlín, que no me acuerdo cómo se llama, el Cabucasi, en grandes proyectos en Finlandia, tienen medios y recursos para permitir que un joven que lo elige, no hay que olvidar que el circo social es abierto, tú no puedes forzar a nadie. Entonces, el que elige entrar ahí y quedarse le facilita para que pueda acceder a una escuela de circo mejor, para que pueda tener más información, para que pueda sobrevivir mientras se está formando, etcétera, para que entre en el engranaje, digamos, ¿no? Pero eso, a veces, otros proyectos más pequeños no te lo permiten, ¿no? Simplemente tú le ayudas en tanto en cuanto puedes, que yo me he visto en ese dilema un montón de veces, ¿no? De estar en proyectos donde sabes que te tienes que ir y no puedes darle una formación, entonces, hay que ser muy creativo. Bueno, ahí tengo varias anécdotas, si hay un espacio para anécdotas, ya la contaré. Ese espacio luego se lo vamos a dar porque es interesante, las anécdotas son muy interesantes. Yo quería preguntarte, en Venezuela, tú enseñaste bastantes malabares. ¿Perdón? Tú enseñaste bastantes malabares en Venezuela. Bien. ¿Sabes que a nosotros nos ocurrió, hace poco, estábamos aplicando para proyectos, ¿no? Y recibí una subvención precisamente en Venezuela. Y el jurado nos hizo, nos hacía preguntas así como, qué bueno el circo social y transformar y todo eso, pero los malabares, los niños de la calle, los malabares en el semáforo, los niños masando limones, era como como que decían por los malabares no es algo tan positivo, ¿no? Porque en Venezuela es mal visto por una parte de la sociedad hacer malabares en los semáforos porque normalmente lo hacen los niños con limones, con naranjas que están en la calle, y bueno, otro tipo de vagabundos también lo hacen, lo he visto, ¿no? Así como tal. Entonces, yo quisiera saber, tú cuando estuviste en Venezuela y hacía circo social, tú llegaste a recibir un tipo de opinión como esta de cierta clase social que todavía no entendía que no era eso y que el semáforo es un momento de transición pero que no podemos negar que hay niños en la calle y que también están haciendo malabares, ¿no? Como tal, que eso hace parte del circo. Un tema delicado que creo que ocurre en muchos países de Sudamérica y hay como una estigmatización, ¿no? En Venezuela se veía mucho porque se asocia al malabarista con el marihuanero con el que está pidiendo en el semáforo, yo creo que una vez identificado y diagnosticado la realidad, entonces, ¿cómo cambiar esa visión? Entonces, también hay que mirar lo positivo, en Venezuela el circo ha tenido altibajos pero las convenciones fueron a más, se multiplicó mucho la información, desgraciadamente se pararon algunos festivales pero ha habido un montón de artistas venezolanos que han salido fuera como vosotros que vuelven con información, se sembró y se invirtió bastante el circo, una época de bonanza donde algunos artistas salieron a Cuba, China, etcétera, luego volvieron, se abrió el espectro y bueno, se profesionalizó, quizás todavía hay que limpiar por así decir, ese fondo que queda ahí, ese pozo que queda ahí en ciertas mentes un poco la imagen que el malabarismo está asociado, reivindicarlo, sí, porque bueno, también tiene que ver con esa estigmatización de que hay con el payaso, tú eres un payaso, o sea, hay que reeducar, creo que es una misión nuestra también reeducar a los niños para que cambien esa mentalidad, ¿no? Y a lo mejor a partir de ahí pueden tener un efecto en la comunidad y luego también a nivel profesional, ¿no? El malabarista se tiene que valorizar y bueno, y yo creo que en Venezuela también ha habido muchos malabaristas de semáforos muy buenos, lo que pasa es que es cultural, entonces eso desgraciadamente está ahí, pero hay que, nosotros tenemos que tener la habilidad de lavarle la cara, ¿no? Y de ver, ponerle todas las ventajas y todos los, todos los buenos que tiene el malabarismo, desde trabajar los dos lados del cuerpo a trabajar la perseverancia, la tolerancia, la coordinación, de hecho, en el circo está considerado una de las disciplinas más difíciles y cuando los acróbatas ya no pueden saltar, cuando el alambrista ya se ha caído y se ha roto la mitad de los huesos, se hacen malabaristas y al final acaban de payasos, digamos, en el circo tradicional, es verdad, en muchos casos ha sido así, entonces, ha sido un oficio que ha perdurado durante años y quizás en Venezuela no hubo tanta tradición de circo, como ha habido en México o en Colombia, entonces, hay menos cultura en el imaginario de la gente, el imaginario se ha creado a partir de una identificación con un individuo que está en un semáforo y luego un niño lo ha visto y lo copia y entonces, creo que hay que cambiar nosotros, no luchar contra eso porque así no vamos a ganar nada, sino darle la vuelta y decir, mira todo lo que el malabarismo consigue, mira todos los proyectos que usan malabares para esto, para lo otro, los malabares son muy, se usan en la educación también formal e informal para que los niños aprendan a usar las dos partes del cuerpo, para la coordinación de los dos hemisferios, para su parte neurológica, se permite, la gente que hace malabares a una edad ya tardía, yo también, se permite estar en forma porque trabaja mucho la parte del tronco, te abre, tiene muchas ventajas el hacer malabarismo, entonces creo que tenemos que atacar por ahí, documentar más, que hay mucha información, yo puedo brindar también que tengo muchos escritos y decir, mira, el malabar sirve para esto, para esto y para esto y no porque lo hagan ciertas personas, porque tenemos que cambiar eso, porque nos interesa y además que no es verdad, no porque haya unos cuantos que están ahí y todos los demás no se puede generalizar. Claro, muchas veces el tema del semáforo también es la necesidad y no, bueno, hay gente que lo ve mal por eso, por falta de esa información y si la persona que está haciendo el semáforo quizás tiene toda esa información y está claro en lo que hace y lo hace también por un lado de necesidad o que le gusta, porque yo he conocido a gente que le gusta igual hacerlo, se la pasa bien haciéndolo y también es un lado social porque quiere brindarle ese momento de alegría o diferente a las personas que están delante en un carro ahí. Sí, como fenómeno es el espectáculo más corto del mundo, pero yo también quiero ser un poco crítico, constructivo, diciendo que la gente que trabaja en semáforo tiene que renovarse también, tiene que aplicar esos mismos conceptos a otros contextos, en la fila del banco, en la cola del aeropuerto, que luego te dejen o no es otro tema, pero cómo aplicar ese concepto de un show de 40 segundos, porque es verdad que se ha quemado también. Sí, se queda estancado, se queda estancado en solo semáforo. Se ha quedado estancado y ya la gente lo asocia, porque al principio era la novedad y funcionaba, pero ha habido mucha gente que no ha sabido renovarse, reinventarse, entonces creo que eso sería muy interesante abrir un debate un día sobre el semáforo. y también ver qué otras posibilidades puede tener el semáforo, en fin, y ver cómo se puede reinventar la figura del semaforista, porque es verdad que también en México sigue funcionando y en muchos lugares, pero hay que saber también adaptarte a los nuevos tiempos que corren, hay que saber cambiar las rutinas, hay que saber innovar, hay que ser creativo y mucha gente se ha quedado ahí estancada porque funcionaba, entonces como en todo, eso pasa en todos los ámbitos de la vida, no quiero generalizar con la gente del semáforo, pero es verdad que también hay que cambiar, hay que reinventarse y morir, entonces hay que saber decir, bueno, es tiempo de hacer algo diferente con el mismo concepto o de otra forma, no sé. Sí, sería igual invitar a los artistas semáforistas así, a que también cuando vean, no lo sé, me imagino que algunos lo habrán hecho, yo no tengo mucho conocimiento de eso, pero si estás viendo un niño en la calle haciendo malabares, cómo pedagógicamente tú le muestras, tú malabarista de semáforo, le muestras el camino para que lo haga mejor y que le puedas mostrar que el camino es más largo que eso, que no se queda solamente en el semáforo, que hay escuelas, que hay espacios donde estos niños pueden ir, el circo social, entonces, entra bastante en la pedagogía que es lo que estamos hablando el día de hoy, cómo haces para compartir la información, cómo le llegas a ese niño de la calle que tiene habilidades y que ya son similares a las que tú como semáforista tienes, entonces tienes algo que compartir, hay un lenguaje, ¿no?, que compartir allí, si hay que renovar como dice Soliel, renovar el día. Yo creo que es una propuesta muy bonita que se puede apuntar, ¿sabes?, cómo darle clase a los niños que están en los semáforos para que pulan sus rutinas, para que sean creativos, para que puedan ganarse la vida dignamente, pero teniendo en cuenta el lado técnico, el lado artístico, su apariencia, en fin, darle todos los recursos que se puedan, pero podría ser un proyecto social muy bonito, entonces, a lo mejor tienes que adaptarte y trabajar en la calle, pero se va a ver un cambio muy grande cuando empieces a darle información, te vean como referencia, tú le expliques, mira, así, así se hace mejor, así ganas más, así eres más eficaz, así esta rutina funciona mejor, este objeto se ve más, no porque hagas mucha técnica con pelotas vas a ganar más, hay gente que solo tira tres paraguas, pero se ve tanto que la gente desde el carro se queda alucinada, entonces, aprende tres paraguas, porque te va a dar más plata y es novedoso, en fin, creo que podrían, por ahí se puede abrir una línea de que a lo mejor a alguien le alumbra alguna bombillita y decir, bueno, voy a montar un proyectito para trabajar en los semáforos y tal vez, otra que se me ocurría que es un poco loca es darle clase de malabares y de circo a los guardias urbanos, van a hacerle la competencia al semáforista, pero bueno, a lo mejor alguien de circo consigue un contrato para hacer una formación para los guardias urbanos que están ahí todo el día, entonces, pues bueno, yo qué sé, ya que están en el, ¿cómo se llama? en el cosito ese que tienen ahí montado en el medio, imagínate, y algún día puede montarse el artista ahí mientras el guardia está abajo, yo qué sé, o sea, en vez de luchar contra la policía, a liarte con ella, que entiendan tu lenguaje, que lo aprendan y luego que te den la oportunidad y cuando hay un atasco, pues entonces llaman al semáforista para que entretenga a la gente, pero no porque cambia el semáforo, sino porque está el atasco, no sé, creatividad es eso, es sacar ideas, votar ideas, luego ya veremos si funcionan o no, pero hay que estar abiertos. Y ahora, ¿cómo desarrolla, brevemente, porque es un tema bastante extenso, ¿cómo desarrolla Antolio la creatividad cuando llega con un grupo de personas que jamás en su vida han hecho algo así y ya tienen ya ciertos problemas psicológicos que provienen del pasado, de un presente que tuvieron que fue muy fuerte como una guerra o, no lo sé, un momento político muy fuerte, salir del país o quedarse allí o escapar o quedarse encerrado en el mismo barrio durante muchos años sin saber qué está pasando en el mundo completamente? Te puedo decir que una de las esencias es reconectarte con tu niño interior, entonces yo hago eso con una metodología muy lúdica, con muchos juegos, entonces la mitad del tiempo me la paso jugando, porque jugando es como descubrimos el mundo, como aprendemos, como socializamos, entonces es increíble el efecto terapéutico que tiene con la gente cuando juegas, hay mucha gente que no ha tenido infancia, hay mucha gente que ve como que los niños solo pueden jugar, hay mucha gente que ya no pinta, solo los niños pintan garabaz, un niño no te dice mira que mal pinto, el niño pinta y no se juzga, nosotros no juzgamos, no, yo es que no, tengo que ir a estudiar arte para pintar, entonces a partir de jugar mucho, yo por ponerte un ejemplo, yo saco globos y pongo a jugar con globos, saco muchos recursos de las cosas que yo he visto en malabares y en circo con el cuerpo o en baile, etcétera, pero me pongo a jugar con los globos, entonces la gente entra en una especie de trance porque cuando tú empiezas a jugar lo que quieres es divertirte, te olvidas de, entras en un estado de flow, que podemos hablar de eso, en el que el tiempo pasa, en el que la dificultad está al alcance de tu habilidad, en el que no piensas, solo sientes, entonces a partir de jugar mucho me permite como entrar un poco y crear grupo, crear, trabajar las emociones, acercarme al otro, yo uso mucho la competitividad positiva por así decirlo, porque la vida es competitiva y el juego si no tiene competición no tiene gracia, tú juegas para ganar, lo que pasa que yo le doy la vuelta y al final ganan todos, no pierde nadie, claro, porque lo que quiero es que yo tengo que decir, gana el que llegue, gana el que consiga mantener cuatro globos, cinco globos en el aire, entre dos personas, gana el que mantenga el globo con los ojos cerrados más tiempo, gana el que dé una voltereta en el suelo y el globo no se haya caído, pero al final ganan todos, lo que pasa es que yo juego con pincharles, con picarles, para mí el juego es la llave maestra que abre y eso en la página web está también y me inventé la palabra creología, que es como el arte de enseñar con creatividad, da igual lo que enseñan, ¿no? Entonces, para mí... Bueno, ¿tienes tu método Antolio? Ahí al final se va a crear un método de enseñanza como esto de Steiner, Montessori, el método Antolio. El método Antolio. ¿Cómo se llama? Realio. Realio. Yo creo que mucha gente me ha dicho que tendría que escribir un libro porque tengo cuadernos y cuadernos llenos de actividades y sigo intentando. Algún día lo recopilaré y lo haré. Pero para mí si tú enseñas jugando, claro, en el circo social es genial porque puedes jugar mucho pero en un circo profesional como hablábamos de que se puede extrapolar también porque yo he dado clases para muchos malabaristas que tienen un nivel profesional y funciona. Entonces, si están jugando, tú estás fluyendo. Pero ahí le puedes dar unas guías para que jueguen con técnica, para que estén bien colocados, para que consigan el objetivo en un tiempo determinado, un número de lanzamientos, los desafías y le haces que ellos mismos se autodesafíen, pero siempre jugando. Claro, exactamente. Y el juego no solamente es con los niños porque también con los grandes. Yo lo he vivido mucho aquí, sobre todo en las escuelas en Europa que jugamos mucho. También, que a veces uno piensa que no, solo técnica, solo técnica, pero en el juego está la técnica también, de otra manera lúdica. Es una manera de hacer llegar la información. Otra pregunta. En Venezuela, sabes, llegar allí y encontrarte con toda esa diversidad. Cuando diste circo social, en unos barrios, en algún lugar fueron en la selva, porque por lo menos como nosotros hacemos circo social en la montaña, ¿no? Que es otra población también, ¿no? El barrio, en la ciudad no es igual que ir a la montaña o ir a la amazona a enseñarle circo a los indígenas, por ejemplo, así como tal. ¿Tuviste la posibilidad de tener esos intercambios con diferentes grupos, así, para hacer circo social? Para enseñar. Tuve suerte, bueno, tuve la suerte de poder estar en un proyectito que tenía el compa este, ¿cómo se llama? Allí en Katia, el de Brasil, que vive allí en Caracas. El de Liel. El Liel me invitó a un proyecto que tenía en Katia y estuve trabajando allí con unos niños y niñas. Y luego yo viajé un poquito y, bueno, estuve ahí en el Amazonas y estuve ahí tocando clarinete, tocando Bach haciendo un mini chocito para la gente de la comunidad, pero no me quedé bastante tiempo. He tenido la suerte de hacerlo en otro sitio, en otros países y lo que sí es verdad que eso me lleva a hablar un poquito de pedagogía que puede ser interesante, es cómo servirnos de un tema que está muy accesible en Internet que son la inteligencia múltiple. Todos tenemos muchas maneras de aprender, hay una matemática, una lingüística que desgraciadamente son las que imponen en la educación formal, pero hay una corporal, hay una musical, hay una natural, hay una espiritual, hay una intrapersonal, hay una interpersonal. Entonces, según donde estés y ves cómo ellos reciben la información, tú puedes usar esas inteligencias para pasar mejor la información que tú quieres, que ellos reciban para aprender en este caso. Te das cuenta que también me he dado cuenta a nivel de artista, cuando los códigos son diferentes, cuando actúas en un poblado de la selva o cuando actúas en un barrio, el concepto que tienen de lo que tú haces y de ti es diferente también. Uno tiene la capacidad intrínseca y natural de adaptarse y cuando ves que algo no funciona cambias. Creo que a la hora de enseñar es lo mismo. Y claro, tienes que ser muy cuidadoso, tienes que ser muy observador, tienes que leer muy bien al grupo. Por eso creo y quiero resaltar y volver a la importancia de la formación, ¿no? Porque a mí me decía mi mamá y eso me marcó que el saber nunca está de mal, ¿no? Mientras más sepas, más herramientas tendrá, más creativo podrá ser. Entonces, creo que si nos referimos a la realidad de Venezuela y a lo que comentabais de que hay un montón de proyectos que están surgiendo y de que se está sembrando, ahora hay mucho acceso a la información, ¿no? Mira lo que estamos haciendo hoy, se puede replicar, repetir, yo puedo enviar documentos para que la gente tenga acceso, yo con mucho gusto comparto todo lo que tengo porque yo no lo quiero para mí y el día que yo no esté se van a quedar en el ordenador y en mis cuadernos, o sea, que prefiero darlo. Entonces, creo que es muy importante que la gente, que no se pierda la figura del maestro que viene de las tradiciones orientales también, ¿no? Y hay como un proceso muy bonito en el que primero tú escuchas al maestro, luego empiezas a discutir con él cuando ya tienes un nivel y luego sobrepasas al maestro, aunque el maestro en su camino es sabio también, pero como respetar eso, ¿no? Que se ha perdido también porque igual no hay escuela, porque... Y todos queremos hacer de maestros, pero tenemos que estar formándonos siempre para poder ser maestros. Entonces, incentivar y promover el que la gente estudie. Cada uno como le nazca, como le provoque, como pueda, pero que tenga acceso a información porque así tendrás más recursos cuando tú tienes que enseñar y ayudar a alguien. Desde libros de juegos a métodos pedagógicos, a vídeos, a usar la tecnología, a usar los teléfonos para cosas prácticas durante la clase, para grabarte y ver los defectos que tienes, los errores, para muchas cosas. Mientras más sepas, mejor podrás también enseñar y mejor podrás ayudar. Y ahí viene la necesidad de que la gente se forme. Porque ha ocurrido, desgraciadamente, voy a mencionar algunos casos graves, de que la gente por ese espíritu solidario ha dicho, yo soy artista social o me defino como artista social y soy solidario y empatizo con la realidad de esos jóvenes en el barrio, me voy a enseñar circo a ese barrio, cuelga su trapecio, su tela o se lleva sus molabares, su monociclo, sus zancos. No tiene una formación profesional, no sabe mucho de seguridad y han ocurrido accidentes graves de gente que se ha quedado inválida, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando estudias también aprendes la importancia de la seguridad, una seguridad física, una seguridad emocional, de cómo comunicar bien, de cómo contener a un grupo. Entonces, no porque tú sepas una técnica vas a ser muy bueno enseñándola, porque hay muchas otras cosas alrededor de la técnica. No olvidemos que el circo conlleva un riesgo, es una proeza. No es como la música, se te puede caer el contrabajo en la cabeza o el piano te puede pillar los dedos, pero normalmente hay pocos accidentes musicales, por así decirlo, o con un computador. Pero con el circo hay accidentes porque tu vida está en riesgo, tu elemento es tu cuerpo. Entonces, la gente tiene que saber cómo usar su cuerpo. Entonces, esto me parece muy bien y me parece importantísimo que la gente quiera ir y enseñar, pero tienen que recibir o autoformarse para saber lo que está en juego, lo que está en riesgo y todo y aparte que pueden dar más si tienen una visión más general de lo que hablaba. Hay un montón de temas que son importantes cuando tú enseñas, pero como a ti nadie te lo ha dicho, tú has aprendido empíricamente, tú lo pasas con todo tu corazón y pasión, pero no olvidemos que la pasión está muy relacionada con la creatividad, con el hemisferio izquierdo, pero hay otro hemisferio que es el de la razón, el de la lógica, el de la información sistemática que también tienes que tener en cuenta para llegar a un equilibrio. Mira a Catay. Te quería preguntar lo de este cliché que se ha vuelto ahora en estos tiempos, bueno, de hace unos años para acá, de lo del circo social y lo que tú me habías dicho de que, bueno, también se pueden buscar otras terminologías, que hay esto que llaman community circus, circo para el barrio, conseguir también otro, otra manera de llamarlo, otra manera de llamarlo quizás, para que sea atractivo, claro, también, pero pasa de cómo consigues estas asociaciones o este grupo de gente que tiene esta, decide hacer un circo social, de cómo conseguir el dinero para mantenerlo también, porque, por ejemplo, nosotros con el proyecto, bueno, fue social porque eran una comunidad vulnerable donde lo hicimos y de verdad los niños no son de la calle, todos los niños tienen su familia, pero sí son gente, niños en situación vulnerable, no tienen los recursos para nada y claro, eso acarrea también problemas psicológicos, familiares, ya eso, bueno, como tú dices, el circo es una excusa, nada más para abarcar todos los problemas que traen esos niños desde su casa, desde la escuela y desde la sociedad misma en Venezuela que ahorita está con muchos problemas con la crisis política, social, económicamente y que los niños absorben todo eso, este, entonces, claro, nosotros, como somos un proyecto independiente, dijimos, bueno, es algo social, de verdad lo que estamos haciendo y nos gusta porque empezamos nosotros a hacerlo sin cobrarles nada y nunca, no les cobramos nada, lo que hacemos es un intercambio con ellos, como son familias agrícolas, agricultores, pues nos traen verduras, frutas y eso, con eso hacemos comida y les preparamos comida y comemos todo, pero también es la forma de, o sea, la manera de pensar de cómo nos mantenemos cuando no tenemos ninguna ayuda desde Venezuela y tratar de ser autogestionados, independientes, entonces el nombre social también, aquí, por ejemplo, en Suiza, donde estamos, nos ha ayudado porque llama la atención, ya un circo social, entonces piensan que son niños de la calle y les empezamos a echar el cuento como no, no son niños de la calle, pero son niños en situación vulnerable, entonces el proyecto es muy joven también, tenemos solo casi tres años, nuestra idea es hacer documentales con esos niños para que la gente vea también dónde viven, la situación y bueno, poco a poco ir abarcando más público también y también salir un poco ese cliché de circo social aunque lo hacemos pero bueno, no sé, no nos vamos a cambiar el nombre ahora que ya. No, obviamente que no nos vamos a cambiar el nombre pero menos para nosotros también eso es un poco la excusa así para llamar la atención de la gente que tiene una mejor economía y que están abiertos a apoyar pero que no es fácil obviamente, porque hay que decidir ¿con quién me voy? ¿me voy con las instituciones o me voy realmente con el ser humano? ¿con ese aquel que me conoce y que tiene una conexión o una economía solidaria no, una economía donde la gente realmente se interesa porque confía en tu trabajo o en tu palabra en lo que haces? Sí, tiene que haber una transparencia también, ¿no? en esto porque quizás has escuchado cuentos de que mucha gente se aprovecha de esto de lo social para, bueno, conseguir más ayuda de financiamiento Claro, es un tema muy interesante no sé cómo por dónde meterle mano Yo me fui por todos lados primero empecé por los nombres y después cómo mantenernos en el circo social Digamos que hay que tener una serie hay que tener una conciencia ética y una serie de principios bien claros entonces ¿por qué estamos haciendo esto y para qué? Luego, pues bueno, como tú estás contando muy bien o sea, ver cuál es la realidad y cómo puedo cómo puedo hacer para financiar mi proyecto Lo del nombre en el fondo podemos relativizarlo Se puede usar el término social porque aquí en Europa interesa porque hay una conciencia y social tiene un significado pero tal vez allí se le puede cambiar lo bonito sería que los propios participantes le pusieran el nombre a su proyecto Da igual que porque allí se puede llamar circo de la tierra o circo de la montaña Da igual porque lo importante es la misión y la visión que tiene ese proyecto También creo que quiero hacer referencia a uno de los pilares del circo social que siempre es uno de los pilares que se mueve más si hacemos la analogía con las cuerdas que tensan una carpa sería la continuidad en el tiempo que es lo que nos cuesta mantener los proyectos en el tiempo para tener recursos para que el año que viene se puedan seguir dando las clases para que se le pague un mínimo a los instructores para que podamos llevar a los niños a un festival para que puedan ir a ver un espectáculo de circo para comprar un vídeo para tener libros para tener ropa para ellos para poderles dar un refrigerio entonces bueno ahí está ese tema de cómo llegar a un equilibrio yo creo que vosotros tenéis la suerte como mucha gente de poder estar la mitad del año en Europa y aquí poder gestionar y poder ahorrar ahí un poquito y por lo menos divulgar para que se tenga una visión no solo de esa comunidad también de Venezuela porque está muy secada la visión de lo que pasa en Venezuela porque hay mucha manipulación de la información también y bueno si queremos mantenernos en esa autogestión pues hay que hay que trabajar más pero una cosa no quita la otra o sea a partir de vuestra de que ya sois visibles entonces sí que se puede desde bancos a instituciones financieras que tienen dinero presentar el proyecto como una especie de documental como hacéis también invitar voluntarios voluntarias hacer un crowdfunding o sea hay muchas maneras de conseguir ese ingreso y lo ideal sería que los participantes pudieran llegar a poder vivir de eso algún día que fueran los multiplicadores cuando vosotros no estáis que estén allí ellos y que siga y que se vaya a otra comunidad etcétera por eso creo que hay que mirar lejos aunque lleguemos cerca pero hay que tener la visión como bien clara y luego ser también muy previsor vivimos en una sociedad donde todo es muy líquido donde todo pasa muy rápido la información todo lo que está ocurriendo en el mundo y hay que hay que pararse un poco y decir a ver dónde estamos de dónde venimos dónde estamos y dónde queremos ir y bueno hablo un poco general y teóricamente pero porque hay muchas maneras hay muchos proyectos que si os ponéis las pilas y los formáis bien tendrán una mini compañía que a lo mejor algún día pueden generar recursos como han hecho los del circo ¿cómo se llama? teatro circo y comedia de Granada en Nicaragua donde hacían giras tenían contacto con algunas ONG en Alemania y han venido como ya siete o ocho veces a Europa eso les reporta un ingreso aparte de que consiguen pagar todo una experiencia vital para los participantes hacen publicidad y consiguen consiguieron hacerse una casa una casa ecológica con botellas muy interesantes como con una visión de perma en Nicaragua en Granada en Nicaragua escuela de circo y comedia muy bonito ese proyecto pero claro yo siempre es otro de los pilares que quiero hablar hay que tener hay que aliarse con los que tienen desgraciadamente ellos tuvieron suerte de tener un contacto en Suiza en Alemania una ONG que les mandaba dinero les mandaba voluntarios les facilitaba la gira casas de acogida para no tener que pagar hoteles una furgoneta para que hicieran la gira etcétera entonces ahí es otro de los pilares la continuidad y el partenariado o sea que tenéis que empezar a escribir cartas a saco paco como dicen aquí desde la caixa en España a todos los bancos de Suiza a todos los que tienen un montón de dinero y por ahí sonará la flauta un día decirle mira no te pido tanto necesito 10.000 dólares para esto al otro necesito 3.000 para esto y alguno ahí vamos ahí vamos en eso que te puede dar no sé y a cambio le dices bueno pues te voy a dar algo o vas a aparecer ahí o no sé te hago una jareta hemos estado allí hemos estado allí hemos estado allí en la autogestión y hemos estado tratando de ser también lo más inteligente en ese sentido ¿no? en cómo aliarnos bueno no sé si aliarnos ¿no? pero hacernos ver exactamente hacernos ver y decir hey estamos aquí y bueno tiene su proceso y en ese proceso hemos estado aprendiendo bastante ¿a qué debemos mejorar? ¿cómo debemos captar más la atención con lo que estamos haciendo para que sea atractivo y que las personas lo vean ¿no? tiene su proceso ¿no? que lo estamos aprendiendo y nos ha funcionado bastante como tal un consejo porque yo he sido siempre muy muy independiente pero como he estado en red por los contratos y he conocido muchos proyectos si no estáis deberíais de poneros en la red de Circo Centroamericano ya hablamos con Lisette ¿no? ¿es Lisette? sí ya estamos me dijo que ya estamos estamos en Lolita estamos en Lolita parte de la reunión formal con todos los partener que podáis porque siempre hay un apoyo podéis ir y mostrar pueden venir algunos vienen voluntarios en fin y luego con todas las redes que hay y estar ahí bien visibles y bueno pues también es por ahí salir un poco de la invisibilidad para que sepan que existe lo que estás haciendo también ver el impacto que tiene tenéis que tener indicadores también de alguna manera de evaluación ¿no? es decir desde que empezamos el proyecto hasta ahora hemos conseguido que estos niños mejoren la calidad de vida que la vida de la comunidad ya no hay hay menos problemática estamos equi, equi, equi lo que vosotros creáis que han sido los resultados darle también visibilidad en el vídeo se ve pero no olvides que hay millones de vídeos en la red hay millones de informaciones visuales también darle como la importancia ¿no? es decir la problemática es esta la hemos confrontado así hemos conseguido esto y creemos que si seguimos invirtiendo que necesitamos tanto para invertir vamos a conseguir esto, esto y esto vamos a crear una escuela cultural allí en la zona o vamos a crear una compañía o vamos a hacer una gira o sea tenemos que empezar a concretizar y a pedir bueno tener muy claro la infraestructura y logística del proyecto queremos tener tres monitores al año más nosotros como coordinadores más el material esto vale equi al año y tal que yo no sé mucho sabréis más que yo pero bueno empezar a ponerle nombre a las cosas y a decir a ver esto aquí esto allí esto allí y ojalá podáis llegar a vivir de eso que mucha gente mal vive pero otra gente vive bien de lo que hablamos de que se han montado proyectos de circo social que han sabido llamar a las puertas que tenían que llamar antes lo que pasa que estaba la ayuda del Cirque du Monde el Circo del Sol brindaba no solo formaciones sino que brindaba ayuda económica pero quebró pero ahora se acabó pero bueno eso no quita que no haya otras compañías claro vosotros sois muy internacionales conocéis muchos artistas de muchos países hay que buscar en otra empresa capitalista claro pero a los siete dedos de la mano le escribas a Cirque Loal le digan mira pana estoy aquí y necesito vosotros sois cirqueros y cirqueras del mundo necesito que me divulguéis que me consigáis tal que te den material hay una escuelita ahí en México en la costa en la costa de no me acuerdo más arriba de Oaxaca cerca de Guadalajara en San Pancho que era uno de los fundadores del Soleil que se fue pero el tipo consiguió material y bueno tienen una manera de funcionar muy peculiar pero bueno consiguieron que en ese pueblo hubiera circo social y el tipo donó todos esos esos materiales esas instalaciones que están más elásticas trampolines trapecios y un montón vestuario entonces a lo mejor ahora el Soleil tiene un montón de cosas que si alguien escribe y dice oye ¿por qué no me donas eso? yo pago el container y me lo mandas el Víctor Key también tiene una fundación Víctor Key ahora hace tiempo que no lo escucho pero que también no sé cómo andará pero mira yo he aprendido mucho porque le he hecho mucha cara a la vida quien no llora no mamá cuando yo veía que alguien podía enseñarme algo iba y le decía entonces me recorrí medio de Europa por los festivales buscando a los que sabían passing a los que sabían matemáticas a los que eran mis ídolos y humildemente le decía yo quiero aprender porque me apasiona entonces ahora aplicando la misma analogía sería escribo a todo el mundo y le digo mira yo quiero mantener mi proyecto vivo además tengo un amigo en México el director de Machincuepa que el tipo era tan bueno te tienes que dedicar mucho tiempo y energía pero a veces me decía tengo fondos para tres años ya para pagar a todo mi equipo y estamos hablando de un proyecto grande nosotros vosotros lo podéis hacer más pequeñito y decir de aquí a dos años necesito tanto entonces venga ¿a quién tengo que preguntarle? y bueno el mundo está cada vez peor pero también hay más solidaridad también hay otra visión están cambiando los paradigmas entonces podemos aprovechar tal vez eso también podéis hacerlo desde lo artístico cada vez que vayáis a presentaros con vuestros espectáculos tener la mesita de Manzano Arte que a lo mejor lo hacéis las camisetas la postal oye como hacen los músicos venden su CD ¿no? y divulgar buscar un poco la estrategia de Payasos Sin Fronteras también o sea ver cómo funcionan otras ONG artísticas para conseguir fondos porque todos empezarían autogestionados pero hay que ver cómo han ido manteniéndose en el tiempo y perdurando aprender de esos ejemplos es cuestión de como está todo en la red es cuestión de ver e investigar Sí, aquí me pregunta Natalie de cuál es el cliché del circo social que yo lo dije bueno, no todos son pero bueno en Latinoamérica o en Venezuela específicamente que yo he escuchado de mucho circo social y que se liga con la política y como está tan corrompida la política pues a la final no termina siendo ese circo social tan transparente vamos a decirlo así y entonces ha vuelto un cliché para mí en ese sentido pero si no cuando hablamos por ejemplo con esta chica Lizeth la brasilera que está encargada un poco de la red iberoamericana ¿no? Sí, centroamericana centroamericana de circo social pues nos comentó un montón de circos también que hay en Latinoamérica pero que yo ni sabía ¿no? toda esa red tan grande de circo social entonces bueno ahí a la final no conozco a todos no sé si todos son transparentes no sé si todos de verdad hacen el trabajo como es ya eso es cada quien como persona e individuo como maneja esos recursos entonces ya eso es que de cada quien de todo hay en la viña del señor así cada uno tiene que ser honesto consigo mismo y humilde y saber por qué hace las cosas y cómo las quiere hacer tú escuchas de los demás ves toman lo que te interesa y lo que no no desgraciadamente hay mucha gente que se abandera y aprovecha la coyuntura para recoger fondos claro es aprovechar esa palabra circo social entonces claro si ven que por ahí pueden agarrar subvención pues lo hacen y a lo mejor luego su misión sí que es digamos verdadera y es honesta pues bueno todavía dices bueno por qué no no estoy robando tampoco pero cuando hay gente que lo hace con un ánimo de lucro y lícitamente entonces sí que habría que pues simplemente o cambiarle la connotación cambiarle el nombre llamarlo de otra manera o denunciarlo también porque a mí no me parece justo que no te den una subvención porque te asocian con otra organización que no lo hizo bien pero vamos es como los festivales muchas veces que no te pagan y el tipo desapareció con todo el dinero y en la vida hay un montón de ejemplos o sea que siempre va a ocurrir el ser humano desgraciadamente es así yo quería aprovechar este espacio para agradecer a venezolanos como Aimee como Catay como Diego por allá Darwin Darwin Pimentel también bueno hay otros más ahora Marisol también que nos dieron bastante material nos donaron bastante material de malabares de acrobacia también donaron dinero también aportaron su conocimiento a los que pudieron ir hasta allá como Catay que fue un día y fue interesante y es eso es eso así como tal abrirse a apoyar esos proyectos de una manera u otra si no te puedes acercar porque ya tu vida cambió y estás haciendo otra cosa y no te va a dar posibilidad de estar allí pero tienes ese material y lo puedes donar donalo porque hay una escuela o un espacio que quiere brindarle el conocimiento a esos niños y que van a estar felices porque nosotros hemos siempre le mostramos videos ¿ustedes se acuerdan de estas pelotas? ¿ustedes se acuerdan que le dijimos que hubo un venezolano que 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 aportó y que dio esto? bueno y le mostramos el video mira este y lo ven actuando entonces la cara los ojos como wow como que locura como y eso ya es interesante ese ese intercambio más que decir bueno nos enviaron esto de Europa y ya llegó y listo siempre tratamos de mostrar quiénes son esas personas y a esas personas nosotros mostrarles mira esto es lo que estamos haciendo con lo que nos dijeron hacer un reporte estamos ahí y y si verdad que el circo en ese aspecto social así digamos de intercambio de convivir transforma bastante ¿no? y transforma a partir también de como las otras personas te te apoyan te dan ese apoyo de poner las palabras puedo hablar un momentito de la importancia de de los sociales los procesos artísticos porque algo que siempre es como una como una ansiedad una especie de sueño que tengo ahí que que a veces no entiendo como muchos proyectos de circo social no aprovechan la parte artística para expresar realmente las necesidades y reivindicar las problemáticas que están viviendo los participantes cuando el circo tiene tanta riqueza de técnicas de expresión mezclados con danza con música para realmente como hace la literatura como hace la danza como hace el teatro como hacen los cantautores es decir voy a decir perdón por la palabra pero coño pana ya vale ¿no? aquí estamos para decir lo que hay que decir nosotros que somos los que lo sufrimos y tú le ayudas como guía para que ellos usen esas técnicas para que digan lo que sienten de la vida lo que sienten de su realidad como tú les ayudas con el imaginario y la creatividad a salir de esa realidad pero tú les puedes permitir que lo expresen públicamente cada uno como quiera les puedes incitar a que escriban a que dibujen a que lo hagan con la técnica hay muchos medios pero me parece importante y lo he visto poco he visto mínimo muy pocos proyectos que realmente cuando lo llevan a lo artístico obviamente el circo está la parte cómica está la parte coreográfica está la parte técnica pero todo eso lo puedes poner a la disposición de un mensaje quizás sea por mi por mi ansia de querer ayudar y de cambiar el mundo soy un poco idealista pero os lo prometo si yo vuelvo a estar en otro proyecto donde puedo ayudar artísticamente o en la o en la puesta en escena para mí es primordial saber qué quiere decir el que hace circo y por qué quiere decirlo y facilitarle las herramientas y recursos para que ahí lo exprese pero realmente con una voz del pueblo no quiero hablar de revolución porque puede tener connotaciones ahí en Venezuela pero sí una re-evolución un replanteamiento y ahora en el momento que estamos viviendo a nivel mundial se está viendo por todos lados está explotando y también creo que el arte tiene que servir para eso no solo que cambia su imaginario su realidad social a partir de que eso sino que les permite empoderarse les permite que se les escuche les permite que sean visibles les permite que sean actores de su propia vida aunque el sistema esté difícil y seamos meros espectadores pero por un momento ahí en el escenario en esa magia que todo habéis vivido ahí sí que pueden decir aquí estoy para decir lo que siento y no está bien ni está mal es simplemente lo que yo soy con mis circunstancias creo que eso no lo tiene que olvidar tampoco el formador el instructor el educador despacio que luego no quieren decirlo y quieren hacer una demostración técnica o cómica o coreográfica me parece muy bien porque eso funciona la muestra siempre es importante pero creo que se olvida a veces cuál es la misión del circo social y para mí tiene que ver un poco con el arte como motor de la transformación social y yo ahí ya te digo me remito más a los ejemplos a mí me toca cuando escucho las letras de ciertos cantautores o cuando veo ahí que transgreden que trascienden y que arriesgan y que le da igual que sea vendible o no porque hay que decir lo que uno siente y a veces cuando alguien se identifica esa bandera con lo social y no llega a eso veo que como que se queda a medio camino entonces creo que tienen todo para hacerlo pero quizás por eso cuando los proyectos son guiados o facilitados por gente que tiene ese espíritu esa manera de sentir de pensar de la vida esa visión que tienen ese perfil de artistas sociales más fácil porque también ha pasado que tú te puedes formar tú te vas a una escuela de circo y te formas como instructor te dan toda la metodología todas las herramientas toda la técnica pero tú nunca has vivido una realidad social ni te identifica lo que pasa que te pagan por trabajar en ese proyecto te estás haciendo un trabajo Disney me parece muy bien pero te falta el otro lado que en Venezuela en Sudamérica se ve todos han salido de la calle todos auto formados y vosotros lo sabéis mejor que nadie por aquí en una convención por aquí en una escuelita un mes por aquí en un intensivo y ahí me voy formando pero lo he vivido he actuado en mi barrio he visto las realidades porque hablemos de social en la mitad del mundo todo es social en la otra mitad del mundo solo una parte entonces ahí sois artistas sociales pues no tengo que olvidar eso de que el circo es una herramienta de expresión también punto tenía que decir ya me he quedado muy bien muy bien genial muy interesante todo lo que estáis diciendo a nosotros nos ocurrió cuando fuimos en Nepal estuvimos ahí dándole un mes clase a los a los a los circo Camandú y ellos venían de tráfico de circo imagínate que no se sabe si los regalaron los compraron o los robaron y se los llevaron para India a explotar esos niños y bueno vinieron unas inglesas y trataron de salvarlos de allí sacarlos y darle una vida de artista no como tal darle un salario su nutrición su información su educación como tal hoy en día siguen ellos muchos de ellos siguen ya como artistas son ellos los que dan clases y todo eso pero lo que quiero decir es que es que para mí para nosotros no era nuevo no era nuevo digo tratar con con este tipo de de sociedad como tal entonces era mucho más fácil sentirse parte de y poder intercambiar por decir mira yo también vengo como tú vengo echándole bola así que es posible como tal créelo y estar allí claro en inglés y ahí que es otra lengua pero la pasaron genial pues y feliz de que ellos sigan allí también estuve en Mardin en Turquía y también fue bastante interesante como tal porque son niños que vienen de Siria y que se yo y bueno entonces historia de la guerra que está allá como tal y eso y cómo ver cómo gestionan el proyecto estas personas al lado de la frontera y todo eso entonces parte de todo ese tipo de cosas es lo que es lo que realmente esos contextos que vivimos allí es lo que también nos impulsó a entender más cómo trabajar en Venezuela con otros proyectos como tal en vez de empezar directamente como tú dices empezar directamente no no fórmate también pero fórmate también estando allí en la situación en otro país y entender ese tipo de contexto para ver como ok en Venezuela también sucede lo mismo entonces vamos por acá pero hace falta esa pedagogía en circo social ¿sabes? hace falta un antolío ahí en Venezuela la que no la metodología ¿cómo es? que va yo soy uno más que está aprendiendo tu metodología todo todo no pero hace falta porque porque sí porque a veces eso enseñamos sabemos dos cositas y ya las enseñamos y a veces no sabemos cómo enseñarlas y no es lo mismo a artistas profesionales entre comillas o a niños y niños que vienen con problemas sociales de su casa y todo entonces bueno es un tema bastante amplio extenso yo creo que tendríamos que hacer otra porque hay un montón de temas derivados luego hay otra cosa que quería mencionar que cuando hablamos de circo social hablamos de circo y de social y la gente de circo sabemos de circo pero no sabemos de social entonces el modelo que defendía circo del mundo con su guía es interesante que no siempre se puede aplicar por falta de medios y recursos es tener siempre dos figuras una figura que es como el instructor o instructora de circo y una figura que es el trabajador trabajadora social psicólogo psicóloga el líder de la comunidad que conoce las problemáticas entonces es una alianza entre los dos entonces cuando tú abres una puerta en una problemática de un taller tienes que saber cerrarla y nosotros no tenemos las herramientas mientras que el interlocutor de la comunidad o el trabajador trabajadora social sí que saben de esos problemas psicológicos gestión de conflictos entonces un poco delicado y no nos damos cuenta de eso ¿no? no, no nosotros nos hemos instruido mucho con trabajadores sociales psicólogos porque a veces nos quedamos a decir como ay ¿cómo resolvemos esto? a ver bueno ahí con nuestra creatividad la ponemos en marcha pero hace falta unos términos y una técnica especial que un trabajador social un psicólogo de verdad la tiene más fácil más ahí directa claro es como el tema de la resiliencia a mí esa palabra me sonaba a chino cuando la escuché la primera vez pero luego empiezas a acostumbrarte y te das cuenta de lo que son los factores de riesgo los factores de protección que un joven ha vivido cuando vive una situación de exclusión de riesgo social de penuria de pobreza de maltrato y tú llegas con toda tu pasión a enseñarle circo y te falta ese conocimiento entonces dices ¿por qué no me atiende cuando le hablo? ¿por qué se aísla? ¿por qué se pelea todo el tiempo? ¿por qué llama la atención? ¿por qué crea conflictos? ¿por qué quieres ser líder todo el tiempo? etcétera y se nos escapa entonces quiero decir que tu intuición te ayuda a resolverlo pero que hay una información ahí disponible y si no hay profesionales que se les puede invitar a participar en los proyectos para que nos para que nos formen en eso porque en todos los países hay trabajadores sociales psicólogos etcétera no hay que traerlos tampoco de fuera y hay gente que tiene esa empatía y que tiene ese interés también por aprender un poco porque lo ideal es llegar a tener una persona trabajar en Tanding que sea afín a las técnicas también que juegue y que entre porque por ejemplo en Ecuador yo trabajé mucho y ocurrió que hubo un proyecto del gobierno dieron un montón de plata para crear un proyecto que empezó por el tejado en vez de por las bases con lo cual medio que se derrumbó en fin pero se consiguieron resultados pero invitaron a los trabajadores sociales y a los psicólogos y era muy curioso porque a veces iban las chicas con tacones o los psicólogos muy ahí vestidos porque están acostumbrados a la parte técnica de observar y apuntar y entonces era como un choque cultural un choque porque los tienes que hacer jugar los tienes que tienen que entender que ellos son parte del taller incluso van a animar algún juego porque ellos vienen de la oficina ellos vienen de un mundo más conceptual pero ahí fue algo que se dieron cuenta de que no funcionó es mucho a nivel personal hay otros otros trabajadores o trabajadores sociales que son muy muy fácil trabajar con ellos que se ponen a jugar que aprenden rápido las técnicas o líderes comunitarios que han hecho actividades con la comunidad entonces son muy versátiles y entonces entran muy rápido en ese juego en ese flow de estar contigo y observar de captar la atención de los niños jóvenes entonces creo que es importante también de darse cuenta de que en Brasil por ejemplo la figura esa la tiene el educador pero porque tienen una tradición también ellos vienen de la pedagogía del oprimido vienen de Pablo Freire vienen de toda la tradición del teatro oprimido de Augusto Boal entonces la figura del educador un poco combina a los dos entonces muchos proyectos yo vi en Brasil muchos proyectos donde solo era un educador o educadora pero sabe un poco de todo porque ya lo tienen ahí lo han mamado un poco en su tradición cultural y educacional mientras que en otros sitios tienes que confrontarse yo trabajé en un proyecto en Canadá donde había suicidio donde había violaciones entonces tú le ponías la mano a la niña para agarrar para ayudarla en el monociclo y te decía no me toques te empujaba y yo me quedaba frío y no sabía por qué la interlocutora de la comunidad era una comunidad en una reserva una comunidad me contaba y me decía mira esta niña ha sufrido esto entonces tardé un mes hasta que ella por juegos y por acercamientos hasta que me dejó ayudarle en el monociclo tocándole la espalda para que no se cayera o dándole la mano entonces claro muchas veces nos vamos a encontrar con una serie de conflictos que necesitamos en la parte social no olvidemos que estamos hablando de circo social pasa que las fronteras se difuminan hay circos recreativos que están con una población que está en riego pero es más con un objetivo más de que se lo pasen bien hay otro no sé en fin hay todo tipo de proyectos para todo tipo de poblaciones con todo tipo de realidades pero vuelvo a reafirmar y a insistir en lo mismo yo voy a poner a disposición de vosotros y el que quiera las guías que tengo los documentos el que quiera los repartís eso está en tu página ¿no? también mi página está como podéis verla hay algunos dosieres de las formaciones que yo doy pero todos esos documentos los tengo yo te los voy a mandar poco a poco al correo y tú los pones claro, gracias la gente el que le interesa vaya leyendo porque yo aprendí así leyendo algo y luego viéndolo en la realidad y sacando mis propias conclusiones y claro trabajé mucho en tándem con un psicólogo con un trabajador social en las formaciones yo veía que ellos tocaban unos temas que yo no dominaba entonces por ahí me fui como diciendo ah vale pues tengo que tengo que aprender más tengo que leer más sobre eso y sigo todavía cada día me sorprendo de ver información y digo uy esto no me había dado cuenta claro todos los días se aprende algo tienes que tener una apertura o sea la gente se conforma y dice ah yo ya sé esto pero que no que estamos en continua transformación y que tenemos que hay que usar un término que lo usan creatividad que es el Kaizen que a lo mejor el Katae sabe un poco que es el mejora continua en Japón lo usaron y le funcionó muy bien después de la segunda guerra mundial cada día tengo que mejorar algo por eso en la empresa automovilística consiguieron ser los líderes porque le daban la oportunidad a cada trabajador que añadiera algo que podía mejorar el funcionamiento y eficacia del trabajo el ángulo en el que aprietas el tornillo la manera en que tú crees que podía ser mejorado la finalización de esta parte del carro y si tú miras un carro de los años 50 y miras un carro ahora la estructura es la misma tiene cuatro ruedas de la misma forma sillones, volantes pero han ido haciendo pequeños cambios ahora todo es digital pero sigue siendo pero han ido mejorando y siempre están mejorando y si te fijas como las aplicaciones de telefonía como todo y creo que en nuestra labor tenemos mucha responsabilidad y tenemos siempre que mejorar algo y por ahí se relaciona con la creatividad tienes que salir de tu zona de confort y arriesgar y hacerles entender a ellos que arriesgas yo la cago muchas veces cuando formo para ilustrar que tengo que cagarla fallar errar y aprender porque si no me quedo en la zona de confort y no evoluciono no puedo cagarla siempre pero bueno lo intento y me río de mis propios errores también con mucho humor claro para entenderles de que el que quiere el que no arriesga no gana y en inglés sería no pain no gain el que no sufre no gana ¿entiendes? y hay que jugársela también y tengo que meterme en una zona de aprendizaje saliendo de la zona de riego para entrar en la zona de pánico que dicen algunos que es donde pruebo cosas que uff pero bueno también ellos se van conmigo seguramente de ahí saldrá algo y además no olvidemos subestimamos mucho la el conocimiento y sabiduría de los participantes y en muchas cosas saben mucho más que nosotros además tiene que ver con el aprendizaje significativo yo aprendo sobre lo que sé tú vas a enseñar la acrobacia a esos niños de manzano de arte y desde pequeñitos se han estado montando en los árboles pero tienes que aprovechar eso porque todos se han tirado al agua desde una piedra como una volterera todos se han montado en un árbol todos se han quedado colgados de una mano en fin que subestimamos creemos no yo sea acrobacia y les voy a enseñar todos han jugado con una pelota con los pies y con la mano o sea que todos hay muchas cosas que damos por hecho por eso decía empieza a unir mucha información inteligencia múltiple aprovechar lo que ya saben para construir y dejarle la oportunidad de que ellos aprendan no solo enseñar lo que yo sé a ver enséñame te doy un poco de información te hago preguntas investiga crea y viene y yo luego te corrijo o te sugiero más y entonces es un proceso continuo no siempre llegar y enseñar lo que yo ya sé a la manera que yo sé y ahí es un error que cometemos mucho me quedo mucho en mi contenido porque tampoco busco más contenido porque estoy en mi zona de confort y porque me cuesta trabajo energía no olvidemos que ser creativo cuesta energía hay una propiedad que se llama entropía que te impide gastar energía en cosas que no son necesidades necesarias para la supervivencia que es lo que permitía a nuestros ancestros salir corriendo de la cueva cuando llegaba el oso cuando tú llegas a casa después de currar ocho horas no quieres seguir creando lo que quieres es tirarte en el sofá enchufar el teléfono ver curiosear en facebook ver una película o no hacer nada tomarte una chela porque si tú quieres crear tienes que gastar energía tienes que usar ese músculo y eso si lo aplicamos en cualquier cosa veamos desde el artista a creadores pintores escritores todo el que crea es porque trabaja porque pasan muchas horas no hay ningún mito de genio ni nada es el resultado de mucho 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 trabajo claro crear requiere energía crear para tú mejorar tu pedagogía requiere energía entonces bueno es ya cuestión de cada uno y cada una pero sí que aplicando volviendo al Kaizen sí que si cada día mejoramos un poquito podremos también alegrarnos de saber un poco más y poder ayudar más el Kaizen sí nosotros hemos aplicado mucho que bueno no es algo tampoco nuevo del trabajo en equipo de que ellos también resuelvan sus propios problemas y nosotros los observamos ¿no? de lejos así a ver cómo se comportan los grupos y es muy importante porque y interesante como tú dices aprendemos de eso también cada día aprende ellos nos enseñan a nosotros también cómo ellos resuelven sus problemas cómo arman sus rutinas ellos solos sin nosotros decirles nada este claro también hay un acompañamiento y hay una guía pero en un momento probamos diferentes metodologías como bueno esta vez no vamos a enseñarles nada los dejamos solos que ellos armen su rutina a ver cómo se organizan entre ellos y bueno ahí pasan el montón de conflictos a resolver las historias el que trabaja más el que trabaja menos el líder del grupo el que no es más tímido y bueno aprendemos un montón de eso nos queda poquito tiempo Antolio le voy a pasar la palabra a Joshua que quiere decir algo hola Joshua 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 hola profe ¿cómo estás? hola papi ¿cómo estás papá? bien bueno saludos mi respeto para ti estaba complicado el tiempo pero hice el esfuerzo para estar aquí para escucharte un gran maestro me exigió bastante ahora después de viejo bueno todavía mejor no digo nada de eso ahora me doy cuenta del valor que tenía esa presión que en su momento me exigiste y bueno quería decirte eso que más bien no es que me arrepiente sino que me hubiera gustado aprovechar más aún ese tiempo bueno y bueno gracias por ese aporte o sea de los sombreros yo creo que que ese fue el legado que dejaste con nosotros allá en Venezuela los muchachos Catay que también está ahí o sea unos que fuimos unos alumnos directos por lo menos con el show de los sombreros conejillos de India sí y bueno de hecho aquí en Chile a pesar del nivel que hay en los malabares también he tenido la oportunidad de dar talleres de sombreros de malabares le dicen chupaya entonces bueno eso me ha servido bastante entonces bueno quería quería decírtelo aprovechar la oportunidad para decírtelo y aquí estamos bueno dándolo todo oye pues muchas gracias me alegro mucho de que te haya servido de que estés muy bien gracias Joshua estamos todos regados por ahí en el mundo estamos todos regados estamos todos regados pero bueno solo lo importante como siempre digo lo importante no es hacerlo lo difícil no es hacerlo sino mantenerlo a través del tiempo entonces a veces uno va viendo gente amigos y se van quedando más allá de que se queden pegados porque el que se quedó pegado haciendo la rutina un semáforo 10-15 años ya se quedó pegado pero yo creo que eso ya aparte de subir y se quedó pegado pero hay hay otras personas que que simplemente lo dejan de hacer y ya un momento subir lo apartan y ya más nunca más nunca hacen esa actividad entonces bueno yo igual practico me estoy complicado porque tengo mucho trabajo y sin embargo hago el esfuerzo de pararme a las 6-7 de la mañana para poder entrenar en el semáforo o sea yo lo hago no porque me necesite las monedas o sea o no me sobre el dinero pero lo hago para poder trabajar y entrenar al mismo tiempo hago un esfuerzo para yo llegar ahí al semáforo temprano para que me dé tiempo de hacerme otras actividades entonces yo creo que también hace falta mucho como darle las herramientas a la persona para que sepa entrenar porque yo me costó mucho tiempo aprender a entrenar aprender a manejar el tiempo porque fíjense que en Venezuela entrenamos 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 pero no sé un avance como debería ser una organización en ese entrenamiento sí y no solo en los malabares la parte física el acondicionamiento físico son muchas cosas que vamos allá que solamente hacer malabares la disciplina la disciplina y en los malabares que a veces se cierran también que solo es malabares y no quieren aprender otras cosas que también les va a complementar en los malabares como el movimiento yo por lo menos yo elongo todos los días o sea después ahora te digo o sea yo sufro sufro bastante pero o sea me hubiera gustado aprovechar más cuando estaba más joven por lo menos esa parte pero es que ya lo dijo Antolio y lo han dicho otros también otras personas la formación es formarse hay que aprender de todo y para el cerebro que está hecho para eso para recibir información y el cerebro del cuerpo que está recibiendo registrando todo el tiempo y luego acción ok cómo funciona cómo lo hago cómo puedo hacer agradecido es muy bonito escuchar un estudiante imagino Antolio para ti de ese fin ya no verlo escuchar eso agradecer todavía se mete conmigo y me dice oye Joshua deja de comer tizana bueno estamos muy agradecidos Antolio has hecho demasiadas cosas interesantes yo creo que podemos hacer una segunda parte de este conversatorio porque está muy interesante y falta más informativo oye que voy a leer una frase aquí para para terminar si ¿cuero? claro sí claro bueno va a ser como tres o cuatro minutos vale bueno tranquilo vale entonces dice la idea occidental de la práctica es adquirir destreza muy relacionada con nuestra ética de trabajo y que nos exige soportar ahora la lucha o el aburrimiento en aras de recompensa futura la idea oriental de la práctica es crear a la persona completa o más bien actualizar o revelar a la persona completa que está ahí no es una práctica una práctica para algo sino una práctica suficiente en sí misma en son se habla de barrera como práctica caminar es una práctica la práctica no es necesario para el arte es arte en sí misma la práctica es la unión entre el conocimiento interno y la acción el dominio viene de la práctica la práctica viene de la experimentación juguetona y compulsiva el lado travieso de Lila que es la fuerza suprema creadora en la filosofía hindú y de una sensación de algo maravilloso el lado divino de Lila para crear necesitamos técnica y a la vez libertad para la técnica para eso practicamos hasta que nuestro oficio se vuelve inconsciente como montar en bicicleta no hay que pensar cuando la destreza llega a un cierto nivel se oculta muchas obras de arte fueron un campo de batalla cuando la destreza se esconde el inconsciente lo revela la técnica es el vehículo para atraer a la superficie un material inconsciente que pertenece al mundo de los sueños y los mitos para que se haga visible el circo danza es el cuerpo el cuerpo es el motivo el instrumento el campo y la obra artística los límites naturales técnicos son el cuerpo y con esto quería como bueno es un texto que sigue pero tiene que ver con la creatividad a mí me ha pasado mucho que como no he sido muy comercial desgraciadamente así me va que no tengo plata que he practicado mucho por el placer de practicar de reinventarme luego lo estoy aplicando saqué mis conclusiones para con eso que aprendí en el proceso de la práctica como fin en sí mismo poder tener herramientas creativas para ayudar a que los demás creen pero creo que la mitad de mi vida técnica o artística me la he pasado jugando y probando cosas que a Tai lo sabe y muchos que han entonces me parece muy interesante no olvidar eso también cuando estamos en los procesos pedagógicos ¿no? de que jueguen y practiquen por el placer de hacerlo es la manera más rápida de aprender entonces cuando encontré este texto que tiene que ver mucho con la filosofía hacer me pareció muy bonito ¿no? que a veces ya practicamos solo para aprender el truco para venderlo para atar porque tenemos que sobrevivir también pero no olvidemos nunca el placer que nos da ese flow que conseguimos cuando nos sale algo cuando tenemos una idea nueva cuando podemos ayudar a alguien con algo que le motiva que le sobre todo en estos tiempos difíciles del COVID que nos han anulado un montón de trabajo y a veces me incluyo y muchos de mis colegas seguro también como coño para qué coño estoy entrenando si ya me han anulado un montón de cosas a veces uno entra en esa depresión normal pero después viene eso a mí por ejemplo me viene eso como bueno no importa esto me va a ayudar lo voy a hacer como placer también y voy a ayudar a otros y en algún momento se vienen tiempos mejores que se yo bueno hay que estar positivo ante toda esta locura que está pasando se puede aplicar así como tú dices para no perder el rumbo tampoco por ser algo a lo que le hemos dedicado tanto tiempo interés energía dinero en nuestra vida bueno busco un ratito como decía Joshua para conectarme conmigo mismo y hay muchas maneras de hacerlo no solo con la técnica y la práctica pero sí que a nivel de creatividad es importante esa conexión con tu con tu intuición con tu lado juguetón que lo olvidamos y cuando enseñamos es súper importante ayudarles a que los otros se conecten con ellos porque si no podemos seguir aquí cuatro horas gracias gracias muchísimas gracias a ti especialmente por aceptar la invitación y a todos ustedes por estar aquí acompañándonos quedará grabado está grabado en el facebook para que lo vuelvan a ver lo compartan porque yo soy un desastre para las redes yo soy como los peces no me gustan mucho las redes entonces no ando mucho y cada vez menos pero mándamelo que oye yo os ofrezco de corazón otra charla porque es un tema se me han quedado un montón de cosas claro todo tranquilo vamos a organizar otras bueno te comparto los documentos la guía del formador y un montón de documentos que tengo te los voy mandando y yo lo comparto con la comunidad claro lo ponemos ahí si me avisáis con tiempo y hablamos otra si lo ven pueden tener ya como sugerencias para tocar algún tema porque es tan amplio sí 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 gracias 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 a todos los que asistieron ahí palabras sabias de maestro maestro yo solo sé que no sé nada exactamente y eso es lo que hace un maestro que la pasen bonito a todos seguimos te saludan mucho por aquí en el chat a todos te saludan a todos porque yo soy un desastre hasta para mandar un mensaje por el chat mandale un mensaje de mi parte a todos los panas a todos los que han visto la charla y que nada estamos ahí dispuestos para seguir en la lucha claro que sí ojalá que vienen tiempos mejores y ojalá tengamos ahí para la victoria siempre vamos que nos vamos chao gracias chao cuídense mucho un placer gracias